Gente de Contralona PR de Tabla, tu trenes, yo de Fernández y me encuentro con parte de los fantásticos PR, Sire Albus y el sensacional Carlitos, muchachos, gracias por estar aquí en Contralona PR. Gracias a ti por la invitación. Claro que sí, gracias por su apoyo como siempre. Y están aquí, ¿qué estábamos haciendo en la noche de hoy? Bueno, estamos en elércoles Sire, en el sensacional Carlitos, en la cantera del O2O, filmando un cuartometraje que tiene que ver con los calinos de los retintores que está aquí, interpreta a Carlos y el sensacional Carlitos, está en el santiago. Pero a ver, él es Carlos, pero tú eres Carlitos, o sea, tú y yo. O sea, el segundo juego tú, incluso, te vea, te queda vivo y matado, ¿verdad? Y aquí del sagrado corazón estamos aquí apuntando para unos jóvenes que están haciendo este cuartometraje llamado Carisma, Ese es el personaje que estoy poniendo yo, más detalles hacia adelante, y estamos bien contentos aquí en EWO, lo recibieron, bueno, nosotros seguimos siendo de aquí. EWO por alternativas reales, jóvenes calentosos, pasión, energía, electricidad, o sea, EWO por alternativas reales, sensacional que le digo a ti una vez más, dándole las gracias a Montana, dándole las gracias al elenco completo de EWO por prestar todo su vez, su escenografía, su ring, al público maravilloso que está acá afuera, para que, wow, en serio, no podíamos hacer la intensidad que se va a hacer ese primer. Que bueno, y me encanta saber que si vienen aquí, son parte de la EWO, no importa los proyectos que están haciendo como Amaro Productions, ¿verdad? ¿Qué está pasando con Amaro Productions? Amaro Productions es una buena iniciativa, comenzó hace un año, todo comenzó con Ilaantúa, de ahí entonces decidieron, bueno, pues si es Ilaantúa, vamos también a poner a Carlitos, que son los aéreos, y obviamente el fenómeno DJ, el campeón más joven en la historia de Puerto Rico, y al pasar ya, ah, si te acuerdo, me iba a pasar, al pasar el día de los meses, pues entonces me contactaron a mí, y ahí fue que nos transformamos en un modelo fantástico, Amaro Productions, una buena iniciativa, un buen respaldo, gracias a la semana sin nada, fuera de Puerto Rico, en Puerto Rico, y bueno, lo que es New York, New Jersey, está bien caliente, prepárense lo que es Missouri, Chicago, Florida, bueno, California, saluda a los de la revolución. Mario H, hora de ir, esto es en serio, Amaro Productions es en serio, o sea, vamos a representar a Puerto Rico, vamos a representar nuestra casa, nuestra saque, vamos a gustar que Puerto Rico, como siempre dice, lo hace mejor. Tremendo muchachos, les deseo mayor los éxitos en todo, muchas gracias, por siempre apoyar a Contra la PR, conectando la luta libre, ¡Digo, Kid.